La desaparición de Fernanda Maciel está circunscrita en un hecho totalmente atípico donde ella tras una conducta poco común según lo describe la madre se notaba nerviosa, sale con un vestido bastante ligero, con una sandalia y al poco andar es interceptada o la estaba esperando una persona la cual la reduce, neutraliza su teléfono celular para no ser georreferenciado, vuelvo a insistir y a través de esto se genera toda esta situación que se está viviendo hasta el día de hoy por eso cuando yo te decía que si bien también comparto la tesis que podría no la descarto, podría haber algo relacionado con el narcotráfico creo que la mejor estrategia para esta gente que hoy después de 10 meses y que todavía se sigue insistiendo en el tema sería a través de una información anónima decir dónde está por último, lo digo respetuosamente y en el marco de una hipótesis dónde está el cuerpo de Fernanda Maciel creo que es una información que se puede entregar muchas veces uno tiene que apelar un poco a la sensibilidad y al dolor de la madre o de los familiares, a lo mejor no ha sido tan expresiva la madre Fernanda Maciel respecto a la desaparición de su hija todos demostramos las emociones de distinta manera aunque comparto la posición de Margarita respecto al tema de las conductas pero vuelvo a insistir, creo que quienes manejan información hay canales muy seguros, incluso el del suscrito para que por último entreguen un ápice de información para encontrar el cuerpo de Fernanda Maciel si fuese así el término, haya sido así el término del secuestro de ella Aldo Duque, abogado, usted que le ha tocado conocer casos similares ¿qué semejanzas o distancias puede encontrar entre la forma de actuar que tenía la madre de Fernanda y otros casos de madres que han estado involucrados en asesinatos, secuestros o hechos delictivos para con sus hijos? a mí me sorprende y me sorprende bastante Margarita no ha explicado, bueno, no hay dos personas iguales pero yo comparo, por ejemplo, Matuto Jones veo también el caso, bueno ahí tenía la gala autora de los hermanos rojos me tocó ver un caso en talca muy parecido de una madre que también actuó contra sus hijos y siempre el compromiso emocional era muy potente al nivel de que la madre se quebraba generalmente recibían ayuda psicológica casi farmacológica también, en muchos casos primera vez en mis muchos años que llevo de ejercicio profesional jureguense en el área penal que me había tocado ver una situación de una madre que yo no digo que no esté sufriendo probablemente así lo sea y hoy día la vi muy afectada muy afectada pero que se manejara sus emociones con tanto autocontrol sobre todo el punto de tener un manejo tan fluido con la prensa a mí eso me ha sorprendido en mis muchos años de experiencia no lo había visto hasta el día de hoy no lo había visto ¿Alguna manera llamada atención a eso? Además también Eduardo se desconoce cuál era el tipo de vínculo que ella tenía con su hija o sea, yo entiendo Más allá de ser la madre-hijo ¿Cómo se llevaban? Claro, cómo se llevaban ellas cómo era el estilo de Fernanda cómo era con su madre eso no se conoce y ella tampoco lo evidencia A mí me tocó entrevistar en una ocasión a la madre de Fernanda a través de las pantallas no directamente, en persona pero me dio la impresión de que era una persona absolutamente sometida a los designios y a los caprichos y a las decisiones que tomara a su hija y ella no se atrevía ni siquiera a asomarse a la puerta para ver en qué dirección partía su hija cuando salía de la casa porque la retaba simplemente su hija Sí, fíjate Era la que ponía la plata ¿No? Sí, era la que ponía la plata A veces Ella la llevaba Claro, el que pone la plata pone la música Así es Bueno, eso que tú me estás contando Eduardo lo desconocía lo que sí conocía un poco o sea, esto de que si ella ponía dinero fíjate que lo que está diciendo Jorge Hans lo había visto en otras entrevistas donde ella hablaba le daba cuenta de que su hija era bastante dominante Y no le rendía cuenta en absoluto a su mamá Claro, y que ella por lo tanto como era dominante era como era la que a lo mejor tenía el dominio ahí en esa familia ¿Ya? Y eso es una obviamente una hipótesis pero... Sobre todo si tenía el dominio económico Claro Con eso que tú agregas claro ahí se hace mucho más consistente Bueno, ahorita aprovecho de preguntarte por esta relación quebrada entre la madre y Luis Petersen Él lo ha dicho está cansado está aburrido está agobiado se ha hablado de una discusión recientemente entre la que era su suegra y él Esto también tiene que ver con el estrés que causa estar durante tanto tiempo en el ojo de la gente en los comentarios porque si nosotros lo comentamos acá imagínense lo que debe ser para ellos en su barrio ¿Cuándo salen? ¿Cómo los mirarán? ¿Cómo los tildarán de sospechosos? ¿Espesarán las especulaciones? Más allá de las tesis que se plantean las policías las especulaciones que siempre están ahí a flor de piel ¿Eso tensa las relaciones y puede llegar a quebrar a los que deberían estar en el mismo equipo? O sea, claramente que sí tensan las comunicaciones entre las personas que están involucradas pero además acá cabe otra pregunta Eduardo que acá ve si ellos están si aparecen en televisión en un inicio para realmente buscar a una persona o ya se transforma en algo que van a obtener una ganancia secundaria ¿Ya? Y eso es lo que habría que dilucidar ¿Ya? Recordemos también que Peterson también es una persona que aparece con un descompromiso emocional o sea, de hecho hoy día revisamos un par de entrevistas vimos y él siempre se echa hacia atrás él está muy seguro de lo que él dice eso a mí me impresiona o sea, él tiene una certeza absoluta de lo que él dice y fíjate que en el caso de también llama la atención porque en un primer momento la familia si ustedes se acuerdan también siempre defendían a Peterson porque obviamente que siempre iban los dardos hacia él pero siempre se encargaban de defenderlo y de hecho la mamá también lo dijo la mamá de Fernanda entonces ocurrió algo que no sabemos qué fue lo que ocurrió que generó una ruptura en ellos y precisamente me parece que ese comentario que él pone en el Facebook no sé si es del 12 de noviembre no es reciente donde él dice que hay personas tóxicas ¿no? y que es lo único que quiere es irse y aparentemente eso también es consistente con ese quiebre que hubo ¿por qué se produjo ese quiebre? ¿qué pasó? si estaban tan de alguna manera apoyados o confiados de él algo ocurrió algo ocurrió ¿qué es lo que pasó? eso es lo que no sabemos insistimos en este punto estamos hablando de las hipótesis que se barajan para un caso que no tiene delito conocido este es un caso que nos llama a todos la atención pero donde no se ha configurado un delito no se puede hablar ni de un asesinato ni de un secuestro solo tenemos una desaparición y sobre esta desaparición que ha llamado poderosamente la atención de los medios una chica bonita embarazada ha pasado mucho tiempo se la tragó la faz de la tierra se conocen líneas investigativas que son las que nosotros vamos planteando acá son solo hipótesis que tienen un sustento en la medida que en algún minuto se establezca un delito mientras tanto es solo una desaparición como hay tantas así es como hay tantas ahora el tema es mucha gente se pregunta y a veces me pregunta a mi en la calle me dice oiga abogado bueno y hasta cuando la pueden buscar bueno mientras no aparezca la van a buscar siempre exacto porque como no se ha imputado delito alguno no ha comenzado a correr ningún plazo de prescripción no ha comenzado a correr ninguna prescripción por lo tanto ya se va a mantener permanentemente como una persona que está siendo buscada ahora hasta cuánto tiempo más las policías van a hacer el esfuerzo por seguirla encontrando de forma tan prioritaria eso no lo sabemos claro porque eso involucra recursos recursos que son escasos claro y cuidado que las policías especializadas las secciones de las policías especializadas para buscar personas en Chile no son muchas en servicios de encargo de búsqueda de personas en el carabineros no son más de 10 o 12 personas porque no hay más notación claro eso es son 10 o 12 personas no son más sí pero no hay que olvidar que hay otra unidad especializada tanto como la la brigada antinarcótico de la policía de investigaciones que fue una de las primeras en intervenir en esta causa te recuerdas que lo mencionaron que se estaba involucrando ¿por qué? porque algo se había pesquisado dentro de esta investigación los que más han trabajado de manera hermética ha sido la propia policía de investigación respecto a no entregar ningún tipo de información sobre este tipo de diligencia tanto laboratorio criminalística la unidad de criminología de la propia policía de investigaciones y otras que están asociadas yo vuelvo a insistir que dentro de la hipótesis más potente Eduardo me da la relación me da entender que el tema de alguna relación bajo engaño que esté relacionado con el narcotráfico con un tema de vendetta pudiese estar por ahí la línea investigativa porque se ha hecho súper complejo levantar un indicio potente por último para llegar vuelvo a insistir al tema de la llego del cuerpo